Pero bueno, vamos a darle aquí a estar muy atentos y felicidades al futuro ganador de estos mil dogs que... Join now. Endless possibilities are waiting for you on dualmind.com. ¡Hola! Muy buenas tardes a todos los amigos que vengan a ver este video. Hoy estamos en viernes, viernes 10 de abril, viernes 10 de abril. Teníamos ya dos semanas que no lo hacíamos el viernes, ¿no? Siempre hemos tenido como costumbre hacer este sorteo del Dual Mining los viernes, todos los viernes. Ya llevamos bastantes, bastantes sorteos regalando mil dogs en los viernes del Dual Mining. Quiero decirles que hoy sí se nos hizo y podemos hacer el video hoy en viernes. Bueno, ya saben la gente para participar en estos sorteos de mil dogs semanales de todos los viernes. El principio de cuentas tienen que venir ustedes y en este video dejar un comentario. También su ID de usuario del Dual Mining como su cartera de Dogecoin. En este video para que participe para el siguiente viernes y ustedes puedan ganar, participar en este sorteo de mil dogs. Obviamente, cuando tú sales sorteado, nosotros vamos a verificar que estés entre los 235 referidos que están en, que están referidos con nosotros. Y si tú cumples con esos requisitos, dejar tu comentario, tu ID de usuario, tu cartera de Dogecoin. Y eres parte de nuestros referidos. Si sales sorteado, pues puedes ser acreedor a estos mil dogs. Si no cumples con alguno de estos requisitos, pues desgraciadamente volveremos a sortear hasta que la persona que salga ganadora, pues cumpla con estos requisitos. Bueno, vamos a hacer rápido este sorteo. No sin antes pedirles de favor que se suscriban a nuestro canal, que es este de Bitcoin Club México. Ya somos dos mil cuatrocientos ochenta suscriptores. Nos ayuden con sus likes, nos ayuden con sus vistas. De mínimo, ayúdennos viendo los videos que están por aquí. Agréguenos una vista a estos videos que tenemos por aquí, por el canal. Eso nos ayuda mucho para poder seguir haciendo este tipo de interacciones, este tipo de sorteos, este tipo de videos que seguimos haciendo por acá. Bueno, sin más, vamos a ir al video del viernes pasado. Bueno, creo que lo subimos el domingo. Aquí está, fue hace cinco días, fue el domingo cuando subimos este video. Hoy lo estamos haciendo en viernes. No sé si ahora me alcance para subir el video, editarlo y subirlo. No sé si ahora se me logre hacer, pero sí lo puedo subir hoy mismo viernes, pues lo subiré. Si no, lo estarán viendo por ahí el sábado. Trataré de subirlo hoy mismo, hoy viernes. Bueno, este es el video de la semana pasada. Vamos a darle clic a este video. Déjenme le quito el sonido por aquí. Y como pueden ver acá, este es el video de la semana pasada. Vamos a ver si hubo por aquí comentarios. Sí hay algunos comentarios por aquí de los amigos. ¿Dónde vinieron? Colocaron su ID de usuario. Colocaron también su cartel de Dogecoin. Nos dejaron un comentario y aparte pues son y están referidos con nosotros en esta plataforma. Bueno, aquí están. Aquí hay varios comentarios. Algunos cumplen con todas las características para poderle sortear estos mil doges. Vamos a tomar de este video. Déjenme lo pauso aquí. Vamos a tomar la URL del video y nos vamos a ir directamente. Vamos a copiar aquí y nos vamos a ir al YouTube Random. Tengo ahorita estas dos herramientas. La vez pasada no me funcionó el YouTube Random, pero usamos esta. Vamos a ver si en el YouTube Random ahora sí quiere funcionar, ponerse a trabajar. Vamos a ponerle aquí pegar y vamos a filtrar los comentarios. Y sí, miren, sí nos dejó. Ya tenía preparada para no hacer cortes esta herramienta. Hay 25 comentarios filtrados. Se borran los comentarios duplicados. Y vamos a darle. Hablando de eso, miren, vamos a... Creo que detecté algo en este video. Vamos a venir por aquí, por acá, por acá. Este amigo Andrés Ibáñez. Vamos a borrar uno de sus comentarios. No sé si este, miren, dice. Buena suerte a todos. Usuario Penélope. Mi cartera esta que está aquí antes de hacer el sorteo. Híjole. Y aquí está otra vez. Como que tiene dos cuentas de Google. Y tiene el mismo, pues, nombre de usuario y misma cartera que nos coloca por acá. Entonces, yo estoy muy al pendiente de todo este tipo de cuestiones. Vamos a borrar uno, uno de sus comentarios de el amigo Andrés Ibáñez. ¿Por qué? Porque me parece algo ventajoso que se esté haciendo este tipo de cosas. Ya lo habíamos mencionado en un video pasado. Lo habíamos mencionado. No sé si recuerden de un amigo que tenía como seis cuentas de... Seis cuentas de este... Vamos a pegar de nuevo. Vamos a filtrar. Ya van a ser 24. Tenía como seis cuentas de Google y quería participar con esas seis cuentas para poderse ganar el sorteo. Vamos siendo lo más parejos posibles. Y vamos haciendo que esto sea, pues, como les digo, lo más parejo posible para todos. Y, pues, mucha suerte a todos. Vamos a sortearlos ya de una vez. Entonces, por favor, atentos y que gane el que tenga que ganar, que los utilicen, les sean de utilidad. Yo sabemos que es muy poquito mil dogs, pero lo hacemos, la verdad, por todo el cariño y en forma de agradecimiento por ayudarnos. No, esto es ganar y ganar para todos. Pero, bueno, vamos a darle aquí a estar muy atentos y felicidades al futuro ganador de estos mil dogs, que es... Adiel Gómez Vázquez. Dice, veamos cómo nos va esta vez. Usuario Adiel009, cartera de Doggecoin. Y nos manda por ahí unos saludos. Venimos para acá, al Dual Mining. Venimos a la área de referidos. Voy a volver a ver cómo es el nombre de usuario. Adiel. Ok. Vamos a ir al Dual Mining. Y aquí vamos a tapar nada más los datos de nuestros referidos. Y yo reviso por aquí a ver si está nuestro amigo Adiel. Adiel, Adiel. Ay, 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 ay. Por acá. Por aquí. No, no se ve. Vamos a ver, vamos a darle unas dos revisaditas, ¿no? Si no se encuentra, pues sortearemos a otra persona. Esperemos que se sea parte de nuestros referidos. Y que se pueda llevar nuestro amigo estos, estos Doggecoin. Adiel, mira, ya vamos a... Adriana, bueno, son 235. Ya cada vez me cuesta más trabajo, más trabajo buscar y encontrar a ustedes aquí en el área de referidos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ojalá. Mira, si es de los más antiguos, pues prácticamente... Ah, ok. Nada. No lo veo por ningún lado. Vamos a... Vamos a darle. Y ya llegamos hasta el 235. Reviso otra vez el 009. Adiel. Vamos para allá. Y... Buscamos, buscamos. Híjole, no lo veo. No lo veo por ningún lado a nuestro amigo. Igual y se ha registrado en el DualMinding, ¿no? Pero no con nosotros. Si no aparece aquí en esta buscada, le estoy dando paso a pasito. Vamos a ir paso a pasito. Ahí está un 09, pero es otro nombre de usuario. Y él es 009. Seguimos buscando. Un minuto, un minuto. Ya vamos por el número 100. Y... La estamos haciendo muy crítica, muy cansada. No, otro 09, pero es otro nombre. Ahí está. Perdón, ¿eh? Aquí está. Aquí está en el número 52, Abdiel 009. Enhorabuena a nuestro amigo Abdiel. Y le vamos a enviar esos, esos dogges. Vamos a ir ahora directamente a nuestra cartera de... Dogecoin. Bueno, vamos a abrir. Mientras abro la cartera, voy a hacer ahora sí una pausa aquí para abrir mi cartera de Dogecoin. Bueno, ya aquí estamos en nuestra cartera de Dogecoin. Vamos a enviarle esos mil dogges a el afortunado ganador de este sorteo. Vamos a copiar por aquí la cartera de nuestro amigo Abdiel. A ver, vamos a darle aquí. Y copiamos D8WXFX. Son las terminaciones de la cartera de nuestro amigo. Aquí dice D8WXFX. Muy bien. Vamos a poner la cantidad de mil dogges. Y le damos a enviar felicidades. Gracias por participar a todos ustedes. Entonces, participen para el siguiente viernes. Para el siguiente viernes. Dejando, ya lo dije en este video. Ese que está usted viendo aquí. Deje un comentario. Hoy viernes 10. Participa para el viernes 17. Usted participa para el viernes 17. Entonces, déjenos un comentario en este video. Su ID de usuario tiene que estar registrado con nosotros en el Dual Mining. Y su cartera de dogges coin. Y así de fácil participa semana con semana por estos dogges. Miren, ya le enviamos esos mil dogges. Este es el hash del envío de los mil dogges a nuestro amigo Abdiel. Vean por aquí. Vean el video pasado. El video pasado del Dual Mining que tenemos por aquí. Y podrán ver en el otro video que retiramos mil 90 dogges coins del Dual Mining. Aquí está. Nos cobraron 50 dogges de fee. Y aquí está. Mide mil 40. Este fue la entrada de esos dogges que retiramos en el video que acabamos de sortear. Vayan y véanlo. Y dense cuenta que el Dual Mining sigue pagando. Estos 154 dogges que están por acá. Como lo pueden ver, es también de la plataforma que tenemos de dogges gratis. Si no, tipo PTC. Y también hicimos un retiro. Vean. Estamos retirando de ADS Dogecoin. Y de Dual Mining también Dogecoin. Y nos han llegado estas cantidades. Bueno. Sigue pagando el Dual Mining. Eso es una buena noticia. Todavía no se confirma el envío de los mil dogges a nuestro amigo Agdiel. Pero, por favor, Agdiel, como otros amigos que ya han ganado por aquí, en cuanto te llegue el pago de tus dogges, pues, si lo puedes dejar aquí en los comentarios, te lo agradeceríamos. No, pero ya se enviaron. Ya se enviaron a la cartera y lo hicimos en este video que nos dejaste por aquí. Ahora vamos al Dual Mining, donde venimos para acá. Y vean, acá está el retiro. Fueron mil noventa lo que retiramos la vez pasada. Nos llegaron estos mil cuarenta que están por aquí. El Dual Mining sigue pagando. Estos son los retiros que hemos estado haciendo. Hoy tenemos un saldo de mil novecientos treinta y siete Dogecoin. Vamos a retirar todos estos. ¿Por qué tenemos hoy más? Porque, bueno, en la semana hice un cambio de Litecoin. Tenía aquí Litecoin y los cambié a Dogecoin. Hice la conversión para poder retirar solamente en Doge. ¿Por qué retiro en Doge? Porque me parece que es, aunque te cobran cincuenta dogges de retiro, la manera donde te cobran menos, sí, que en otras criptomonedas. Bueno, vamos a irnos aquí a pagos. Le vamos a dar clic y nos vamos a ir a esta área. Vamos a crear un pago nuevo. Le damos clic por acá y nos vamos a retirar lo que es Dogecoin. Vengan para acá. Son mil novecientos treinta y siete. Pegamos aquí mil novecientos, ¿no? ¿O qué? Sí, mil novecientos, nada más. Vamos a retirar. Para que nos lleguen mil ochocientos cincuenta. Creamos el retiro. Y vamos a tener que ir a confirmarlo, ¿no? Vamos a tener que ir, miren, mil ochocientos cincuenta. Vamos a confirmar con un PIN. Voy a pausar un poquito el video. Bueno, pegamos aquí el PIN. Ya pegamos el PIN de confirmación que nos llegó a nuestro correo. Y vamos a confirmar el retiro de mil ochocientos cincuenta Dogecoin. Que esto, pues, se lo demostraremos ya hasta el video del próximo viernes. Le damos clic aquí. Y, pues, bueno, van a quedar aquí en pendientes. Como pueden ver acá. Queda en pendiente este pago. La gente que vea el consecutivo, lo que estamos haciendo aquí, pues, podrá darse cuenta usted que estamos nosotros, pues, recibiendo los pagos semanales. Los pagos semanales. Apenas tenemos tres viernes, tres semanas continuas en que estamos retirando más de mil Dogues. En estas tres semanas, nosotros empezamos a hacer los sorteos, pues, muchísimo antes. Hemos hecho alrededor de diez sorteos de mil Dogecoin. Si no es que más, o quizás un poquito menos, encuentrenlos aquí en el canal. Hay lista de reproducción del Dual Mining. Denle una revisada a todo lo que hemos hecho aquí en el Dual Mining. Donde nosotros no le llamamos a invertir. Sí a que se registre para que pueda participar en este tipo de sorteos. No le estamos pidiendo que venga e invierta. Conozca la plataforma. Si le gusta, pues, trabájela. Si no, pues, no le invierta. La verdad es que es una plataforma que tiene ya dos años con nosotros. Sigue pagando la minería, lo que te dan por minería en la nube. Pues, la verdad es muy poquito. Alcanzar el ROI en esta página, la verdad, pues, sí cuesta algo de trabajo. Recuperar la inversión, pues, se tarda bastante tiempo. Así que usted venga, haga su análisis. Si quiere invertir, pues, ya es decisión de usted. A nosotros no le estamos diciendo que venga e invierta. Sino, simple y sencillamente, se registre para poder participar en este sorteo. Ya, si usted sale ganador como nuestro amigo Abdiel. Y quiere usted hacer con esos mil doggies lo que quiera hacer. Ya es decisión de usted. Nosotros cumplimos con venirles y sortearles estos doggie coin. Y usted ya será responsable de invertirlos, de holdearlos, de intercambiarlos, de hacer lo que usted quiera hacer con este premio. Bueno, no hacemos más largo este video. Muchísimas gracias a todos los amigos. En verdad, ayúdennos con un fuerte like. No nada más en este video. Traten de ver los demás videos. Échenme la mano un poquito con eso, con los videos que tenemos colgados en el canal. No nada más para... No con la intención también de que entren a las plataformas o los demás videos. Lo que estamos promocionando, simple y sencillamente. Pues, para que me regalen un like y que sean un poquito más vistos estos videos. Y podamos hacer más sorteros, tener más promociones. A medida de que nosotros como canal vayamos creciendo. Pues, podemos de alguna manera hacer algún incentivo, algún sorteo de este tipo un poquito más grande. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo sorteo del viernes del Dual Mining. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.